Hola amigos soy Ferty y estamos en un nuevo gameplay de Warframe y bueno estamos con nuestro amigo Templar y... Templar, Templar, estamos con Templar ¿Qué es esto? A ver, dale X y ahora vas con pistola y eso que eso lo tenemos que... No, no, si tonto no eres hermoso No, paño, eres tú que estás grabando, ¿no? Pues a ver, no sé no sé cuántas, tenemos que irnos con el... Porque ruedo, tío Bueno, a ver, vente Por ahí no se puede Oye, ¿tú si le das solo al Shifu una vez rueda? Si Ah, vale, no, digo a lo mejor es que soy filipollas Eh, vale Aquí hay que pedir un ascensor o algo, claro Sí, aquí está Bien un poco abajo Bueno, ahora vamos a desaltar, la verdad, había poco... Positas moscas Sí, mejor Bueno, vienen por ahí enfrente Por aquí no es la verdad A ver, espera, no dispare, no dispare hasta aquí A ver si se lo poliar ¡Claro! Me dejas a la mía de aquí Bueno, a ver, si vamos pa'lante, vamos a matar Vale, vale, vale Me va a subir bastante nivel la pistolilla, pues solo voy con ella Cabrón, pero dale caña Ahí Con la katana también puedes, eh Sí Eso sí, si te vas a cambiarte el arma, se te cambia, se te tiras a la mierda al suelo Vale, vale O sea, con la katana no, que uso las dos manos para la katana, pero con la... con el otro arma sí No, pues nada Si hace a vuestra haya dicho Bueno, pues por ahí no es, es por aquí Es por aquí Vale, señorito, perdón Hostia, me gato, vamos Dale, ese grandullón Vale, vale, ya está No, gracias Dios, Dios, Dios Ah, te lo has cargado, bien, bien, bien hecho Eh, me disparan Vale Vale Dale caña Estaba ya tocado Te lo he dejado a punto de ganar un chaval Ahora hay que subir por aquí, creo Si Hostia, pues para donde están las freticas esas, si no lo dice el mapa Terminales de datos, dos Uy, que bajón me he pegado Y vamos para allá Hop 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 Jo, la pata de chus, ¿no? Es la que dices tú, chaval Ah, que mono Ufff Pero hace daño o no? Sí va, no Es para llegar a los hitos antes Hace daño, si le he dicho, cuando te mía le das al like Sí, vale, vale Matalos, que me están poniendo cofino Por y con la mierda de la katana Si, yo también me digo la katana, que apuyo Recuerda que la tengo subida nivel Si, la van a salir, no Luego vamos a hacer una visión que es la aguantar hostias Bueno, de defender a un sitio Pero yo, es que si te da cuenta, yo si se maneja una katana, tú no Claro Ah, no, a mí que me mola la katana, tío Pues mira, este lo he degollado así, fácilmente, tío Sin cortarme un pelo, ¿sabes? Yo soy así Madre, madre, madre Wow, wow, me la veía, chaval Flipas, mucho fuego, mucho fuego Madre mía, chaval, empieza a venir Bueno... ¿Qué haces ahí, campeando, cabrón? Cago en tu padre, ven aquí Ala, reventado Me han dado la ayuda Me conformo Vale, ¿qué haces ahora? Hay que ir por aquí, tú Espera un momento Hay tres zonas para ir, eh No, hay dos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, cúbreme, cabrón Matalado Joder, que pico una mierda pistola Vale, cada vez que le di le quito 20, tío Bueno, vamos por aquí ¿Por dónde voy yo? Y si no me equivoco tienes que meter aquí los datos ¿Aquí? Sí, aquí le di a la X y se los meto No, no me hace nada ¿Dale a la ley? Eh... Que no, que no hace nada, hostia Que esto es para hackear el sistema Que no es para meter los datos Dale tú a la X, a ver qué dice Ahora, ahora Ven, como eres tú Que sí, pero que... Vale, hay que defender esto Un minuto y doce segundos Y vienen ya los dedicos Sí, sí, se les nota, se oyen Ah, pero vienen por detrás ¿O por dónde vienen? Vienen por todos lados, más o menos Ahora por detrás Por detrás tuya, por detrás tuya Vale, vale, estoy un poco atareado Joder, me estoy perdiendo, tío No los veo ¿Por qué siempre me pierdo las batallas, tío? Joder, tienes que pillar en tranquila esto Venga, chaval Yo soy un jefe Cabrón, vas a coger el cromo ese, eh Ah, me lo han dado Si, no, si tenemos uno para cada uno, tranquilo Eh, qué hijo de puta, cabrones Vamos, esa cabecita Venga, por favor Sigan viniendo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, chaval! ¡Level 3! ¡Mira ese, mira ese! ¡Te hago la patada! ¡Es un Norris, eh, chaval! ¡Te dejo seco! ¡Viene, viene gente, viene gente! Eh, estuve matando Yo estoy quieto ¡Hala, hala, hala! ¡Qué hostia ha matado! Bueno, no, hostia, chaval, me ha cruzado la cara Pero así, eh, me la ha cruzado, o sea, te lo juro Vale, aquí tengo mucha gente, tengo mucha gente, tengo mucha gente Por delante, por delante, por delante, por dos sitios, chaval Vale, vale, me las apaño, yo creo Si te ves jodio, vente para donde estoy yo Nah, que me las apaño, si te doy un karateka A ver, ahora voy a coger yo la siguiente El plenido, tío Y me tienes que cubrir tú a mí Vale Voy, espérate Me la vea, tío Eh, vamos para allá ¡Hop! Bueno, sígueme Vale, ya estoy Que me tienes que dar fuego de cobertura No, pues déjame ir primero, no vayas corriendo, que me la vea, tío Vale, vale, por aquí ¡Hala, el tío se va a ir por todos lados a tope! Jejeje El tío todo chulo ahí, con la patada esa de Shang, ¿no has visto? Y aquí hay ese siguiente terminal Ah, pero está cerquita, hombre Anda, que lo que te tenía que cubrir, cabrón Bueno Defende, defiende, defiende, vámonos Hay que defender el terminal este Ya, ya, pero que yo me lo defiendo desde aquí arriba, tío Vale, vale Vale, vale Joder, y a mí que ha explotado Tomar su Una cosa que estaría yo Vale, vale Seco Dos de enfrente muertos Vale, vienen más Aquí se vienen unos cuantos Vale, perfecto Eso que está ahí rojo es lío, no mate Vale, vale Que no creo de señores atacan en el dedo ¡Cabrón! Me matan, tío, me matan Me la han liado por detrás Me han hecho tras tras por detrás Como un gusilú Vamos No, joder Puto muñeco mío, tío Bonita vez se pone más tío, ¿sabes? ¿Pero quieres cambiar de arma, coño? Saca la tocha, hombre, ahí Venga, venga, venga A ver, a ver a este tío Vale, vale Aquí tiene que haber uno, lo sabía ¿Quién hay algo sirviendo de aquí abajo? Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Era es tuya? Ya lo mata Vale, bajan más Ya que matan Quedan, quedan, quedan Vale, otro menos Vale, perfecto Fuera Vale, rajan dos al pobre Vale, vale todo lo que hay aquí, chaval Sí, para coger mierda Bueno, esto es K-Obit Todo lo que nos ordenen, bien dado está Bueno, ahora tenemos que defender No, a ver, esto es para hackearlo Ah, no Vete al otro, vete aquí Eh, voy, que te has ido un poco lejos, la verdad Vete a terminar ese de ahí Voy Que tenemos que llamar a una cosa y cubrirla No puedo subir, ahora ya No puedo subir, ahora ya Vale, sí, sí, me habla la Lotus esta Sí, ahora viene el Cacharro S, lo tenemos que cubrir Así que el ataque medio conmigo Te metes aquí dentro y a cubrirlo Eh, que me atropella Y tenemos que defender el El sistema Consoladores de extraño Consolador Porque, si neta, eso La lleva clara, sabes, pero así Habrá alguna guarra que vente, seguro Alguna de que entrara, yo que sé Venga, chaval, quito a ti Que había unos tolocos tío que te venían por ahí Bah, corriendo, que esos te acojonaban Porque hacían emitir unos ruidos más raros ¿Qué hago? Mira, otro loco de estos Hala, reventa con la katana Nah, yo dejo con la katana gen, que flipas, tío Sí, pues te danas de pupa, eh, te digo Mariconadas Y luego hay naves suicidas Hackea Luego hay naves suicidas Sabes que hay unigente por aquí, ¿no? No tiene unigente por aquí, no me jodas Anda, resuelto Sí, y por atrás también vienen No jodas Joder, coga, puso uno Lo has hackeado, ¿no? Sí, sí, sí Pues, ¿por qué no sale la puerta? Yo que sé Coño, sí, 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 se ha abierto, sí, sí, sí Que hay un porrón, ¿no? Hombre, ¿un porrón no? Hay unos cuantos Y por atrás nos hemos dejado Que me estaban poniendo vicino por detrás Nah, nada, por detrás, igual tú sigue para delante No mires atrás y ya está Me van a matar, me van a matar Joder, revive Ya no me matan a mí, tío Ah, no, no, no estoy vivo Vale, vale, vale Joder Qué caos, chaval Casi Digo, lo pillo por detrás, no le vale ¡Ah, que está aquí! Qué guarro, cabrón Asqueroso Venga 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 aquí, pájaro Creo que ahora nos toca huir, que ya hemos terminado ¿Huir? 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 Este sí que huye, míralo Cómo corre de mí Que no huyas de mí Madafaka Venga, venga Vale, vale, estoy dándoles más de acá Queda uno Vale, vale Buah, está guapísimo, tío Buah Cómo nos han puesto el culo ahí, chaval Uff, pero bien ¿Cómo le digo? ¿Dónde? Ahí arriba Lo digo, tío, pero no Lo digo, pero no Lo digo, pero... Ah, vale, lo tengo aquí Venga, hijo de puta Ya está Reventado Pues vámonos, hace lo verde Si aquí ya hemos estado tú Ah, le impide arriba Sí Ah, mira, ya me ha cambiado el punto otra vez ¿Vieres gente? No, estaba rompiendo una cosa Ah Gana la destrucción Tampoco te da ninguna cosa en eso No, pero no, tampoco te da ninguna cosa en eso Atento, el equipo salto viene hacia nosotros ¡Joder! Pues este juego es pim pam pim pam todo el rato Por aquí, ¿no? O por la otra, por lo que quieras Va a las dos ahí voló Me disto de aquí Me disto de aquí Venga, chaval este tío tiene ganas de katana Lo he visto, lo he visto, se lo he visto en la carilla tío que tenía ganas de katana Madre, le estaba disparando a la pared tú Eh Cabrón Guau Eso se ha escondido ahí un poco mal Y ha venido algo como viene ese Ala, ya no viene Y ese tampoco Y esos son los suicidas que vienen a por nosotros Sí, no, no, ya lo sé Me recuerda al borderland tío Que había unos tólocos tío que te venían por ahí Corriendo, que esos te acojonaban Porque hacían emitiendo unos ruidos más raros Mira, otro loco de estos Ala Reventa con la katana Nah, si es ojo la katana, que flipas tío Sí, pues te dan a hacer pupa, eh, te lo digo Mariconadas Y luego hay naves suicidas Jaquea Luego hay naves suicidas ¿Sabes que hay gente por aquí, no? Tiene que hay gente por aquí, no me jodas Vale, resuelto Sí, y por atrás también vienen No jodas Joder, ¿cómo ha puesto uno? ¿Lo has hackeado o no? Sí, sí, sí Pues ¿por qué no se abre la puerta? Yo qué sé Coño, sí, 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 se ha abierto, sí, sí, sí Que hay un porrón ahí, ¿no? Hombre, ¿un porrón no? Espera ahí, unos cuantos Y por atrás nos hemos dejado Que me estaban poniendo a mi fino por detrás Nada, nada, por detrás, igual tú sigue para delante No mires atrás y ya está Vale, mejor no me la juego, que la liamos Vamos Y... hay que romper ventralbre ese ¿Hay que hackear? No, no me falta Pues yo hackeo, yo soy todo chulo Te mata uno en los morros Ya lo he visto Yo hackeo, ¿sabes? Como soy tan chulo Vamos, vamos Yiii Hay que entrar dentro, Fer Hop No, parece que hay... Eh, que me han disparado Ah, no, que hay gente Para dentro, para dentro, para dentro A la batalla Hala, de que he entrado ya no hay nadie Hay que entrar por este Por aquí, por aquí, por aquí Pues eso, no sé si estoy bien Tú, que es por aquí Caraculo Es que yo estoy también en otro lado Si, estoy ya, cabrón Estoy ya aquí Falta que yo me encontro más, tío Es que me he metido por otro lado Buah, como me han puesto Nos hace yo ayudarle, tío No, no hace falta, no hace falta Si, ahora voy a ir a entrar por ahí Ya están muertos Si, ahora que ya está aquí Que ya estoy aquí, eh Cabrón Y ahora tú vas para allá Me cago en todo No, que me caigo Vale, pues ya estamos aquí Y terminado Bueno, pues misión completa, chavales Ahí está Bueno, pues nada Hasta aquí la misión de hoy Si Espero que os haya gustado Esta está guapa La verdad es que hay que recordar que esta ya A partir de aquí en adelante Yo creo que ya van a estar muy guapas Así que nada Espero que os esté gustando Espero que os guste Y hasta la próxima Adiós Hasta otra